Freddy Eusebio Rincón Valencia, ex jugador de la selección de Colombia y el Real Madrid, entre otros, ha fallecido a los 55 años de edad como consecuencia de un grave accidente de coche. Freddy ha perdido la vida después de pasar dos días ingresado en la unidad de cuidados intensivos y tras una cirugía en la clínica Inbanaco. Nació en 1966 en Buenaventura, Colombia y se le conocía como el Coloso de Buenaventura. Comenzó su carrera como jugador profesional en el Club Independiente Santa Fe de Bogotá y a partir de ahí dedicó toda su vida al fútbol, pasando por equipos como Real Madrid, donde se convirtió en el primer colombiano del conjunto blanco y primer colombiano en jugar la Champions League. También estuvo en el Palmeiras o Corinthians, además de ser uno de los mejores futbolistas de la selección Colombia. Tras su retirada profesional fue entrenador y también director de las categorías inferiores de la América de Cali. A pesar de haber dedicado toda su vida al fútbol, Freddy Rincón también estuvo envuelto en alguna que otra polémica. En marzo del 2007, la Interpol y la Fiscalía de Panamá decretaron una orden de búsqueda y captura para el colombiano, ya que fue acusado de testaferrato y colaboración con el narcotráfico. En mayo de ese mismo año fue detenido y reclutado en la cárcel durante cuatro meses. Las acusaciones contra Freddy se eliminaron en agosto del 2016, cuando fue exuelto por la justicia panameña por ser testaferro de Rayo Montaño. A partir de ahí, Freddy intentó volver a recuperar su honor y prestigio. El 25 de agosto del 2013, Freddy sufrió un accidente de coche que le ocasionó varias fracturas y una herida en la cabeza. Según la policía, el exfutbolista perdió el control de su vehículo por el exceso de velocidad y el mal estado de la carretera. El exfutbolista compartió su vida con tres mujeres con las que tuvo cuatro hijos, aunque poco se sabe de ellos, ya que al colombiano nunca le gustó compartir su vida personal. Su primera mujer se llamaba Piedad Hernández y con ella estuvo su primer hijo, de nombre Freddy Steven. El joven también quiso ser futbolista, pero su sueño se frustró, ya que tuvo un accidente con un alambre y perdió un ojo. Posteriormente mantuvo una relación con Adriana Lucumí. Con ella estuvo su segundo hijo, Sebastián Rincón, actual futbolista del Barraca Central en Argentina, que hace unos días compartió una foto en Instagram junto a su padre. Su relación no prosperó y el coloso de Buenaventura rehizo su vida con la brasileña Priscila Silvestre, con quien tuvo un hijo y una hija. ¡Muy bien! ¡Viene Colombia! ¡Dios mío! ¡Colombia! ¡Viene Colombia! ¡Viene Colombia! ¡Viene Colombia! ¡Gracias!